Muy buenos días, acá estamos en la caminata mañanera y hoy les quería hablar de esto que surgió en otras charlas del tema de las heridas de la infancia y la verdad es que más allá de lo que realmente pasó cuando éramos chicos suponete que tus padres te abandonaron o que tus padres se separaron o tus padres estaban juntos pero se llevaban mal o tu papá estaba ausente aunque estaba presente digamos hay muchas cosas que de hecho pasaron ahora el tema acá es que hicimos nosotros con eso que nos pasó como nosotros lo elaboramos en nuestro inconsciente porque a veces puede pasar que por ejemplo tuviste tu papá ausente porque trabajaba mucho y vos interpretaste que eso era un acto de amor y entonces no hubo conflicto otra persona entre el mismo hecho, un hermanito por ejemplo pudo haber interpretado que su padre estaba ausente o que su padre no lo quería o que no quería pasar tiempo con él y esto responde un poco a la pregunta de alguien que me escribió en facebook que me decía eso como dos hermanos que tuvieron los mismos padres y la misma infancia reaccionan de manera diferente y es esto, es la interpretación que nosotros hacemos sobre los hechos entonces no son los hechos en sí los que nos marcan sino son la interpretación que nosotros hacemos de esos hechos así que bueno, a revisar la historia, a revisar esos decretos esas interpretaciones que hicimos ver si realmente fueron verdad o no y aunque hayan sido verdad por ahí podemos cambiar el pensamiento ahora y entender que fue el nivel de conciencia que tuvieron esas personas en ese momento y si bien no podemos cambiar el pasado podemos cambiar lo que pensamos hoy de él y hacer que nos afecten menos dale, que tengas un hermoso día